Gracias a Mariana que probó el micrófono para mí, porque no llegaba. Empezaron a soñar con el regreso en la puerta principal del aeropuerto, las valijas repletas de ilusiones, los bolsillos vacíos y con miedo se llevaron de memoria el obelito. Las siluetas de la plaza de libertad y en el medio del pecho la nostalgia para pedirla en un regalo de Navidad. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver a real, se agarraron al lugar con alfileres y dejaron la varija sin guardar. Sobre todo hablan siempre de un vuelo, aunque nadie no se entienda que va a dar. Y practican el tele a cada rato, cuando ven que con sus hijos es igual. Cada tanto le mandamos unas fotos con la rambla, gozal y peatonal. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver a real, se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las varijas sin guardar. Pero de adultos que se fueron sin guardar, aunque el alma les volviera casi igual. Se llevaron solo a los dos, se llevaron solo a los dos, de polizontos y dejaron olvidar el can y el chavo. Tienen hijos en París y en Barcelona, que conocen por una botana. Los hijos de Gardel siempre supieron que la patria es algo más que identidad. Se agarraron al lugar como pudieron y mandaron las varijas al Terzvan.